Bueno, Jorge Solmi tiene un cargo que yo me lo olvido siempre, es algo como así como Secretario de Coordinación, un cargo de esos que inventan a veces, digo, porque es nuevo en la estructura, para coordinar entre un ministerio que copó otro ministerio, Economía y Agricultura, de algún modo era Secretario de Agricultura, pero ahora son Secretario de Coordinación Agropecuaria en el Ministerio de Economía, lo digo bien. Sí, bueno, el cargo que yo tengo de Secretario de Coordinación Federal de Agricultura, mi actividad, digamos, no tiene nada que ver con la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Agricultura tiene una serie de cargas a cumplir que vienen de distintas legislaciones, por ejemplo, la ley de granos o las leyes que tienen que ver con el control comercial agropecuario, esas cosas son cargas que deben cumplir, controles, funciones específicas. Eso es más político, más de gestión frente a Maza, Sergio Maza. El mío más de gestión frente a las 23 provincias que tienen agro de tratar de no solapar esfuerzos desde el Estado, que, digamos, por ahí el Estado tiene varias ventanillas y a veces se solapan esfuerzos, uno trata de ordenar eso, que no haya dos o tres instituciones apoyando, trabajando sobre lo mismo, y si la haya, que la trabajen en equipo, digamos, y no esfuerzos independientes. Tanto sea lo nacional como el vínculo con las provincias, con los intendentes, con las organizaciones de productores de base, que es lo que hemos estado haciendo. Digo, esta semana se hizo el lunes la reunión de la Asociación Internacional de Productores de Tabaco en Salta. Estuvimos ahí trabajando, viendo cómo era la situación en otros países también con la cuestión del tabaco. Hay mucho para trabajar en materia de tabaco. Después La Rioja, después San Juan, digo, para no hacerte larga, Mendoza, y hoy estamos acá. Bueno, básicamente Jorge Solmi es el hombre de Sergio Massa para el agro. Digo, capaz que vos decís, no, es demasiado, es un exceso, pero siempre estuviste hace rato con Sergio Massa, llegaste, volviste al kirchnerismo, a la coalición gobernante, al peronismo con Sergio Massa, con el Frente de Renovadores, y sos, de algún modo, la voz cantante del masismo en el agro. Y toda esta introducción, porque en realidad los productores, además te conocen de tu paso por Federación Agraria, por el gremialismo agropecuario. Yo tengo dos visiones, tema sequía, un problema grande, todo el mundo lo dimensiona como un grave problema. Ahora, cuando busco las recetas, los productores dicen, lo que me ofrecen de ayuda no alcanza, y el gobierno parece estar muy tranquilo con que sí alcanza, y el responsable y las quejas van, en todo caso, a Sergio Massa. Vos decís, ¿alcanza o no alcanza la ayuda oficial? En primer lugar, nada va a alcanzar en una situación como esta, nada, nada, nada de lo que haga, lo único que alcanzaría sería una cosecha, y en muchas regiones la situación de la cosecha está muy complicada, esta es una de ellas. Y en tu propio pueblo chico, Pergamino, está malísimo. Soy víctima de la sequía. El maíz de segundo también está perdido, digamos, yo tenía cierta esperanza sobre el maíz de segundo, una soja del 24 de noviembre está pasable, o sea, no son los 40 o 45 quintales que iba a sacar antes, pero pinta para 30 o 35 quintales. Pero es variopinto, digamos, hay distintas regiones y distintos problemas, y fundamentalmente también el tema de la ganadería, porque no hay pasto, y eso implica también una dificultad fuerte, porque no sabés qué hace con la hacienda que tiene hacienda. Entonces compartís con él, la situación es grave. La situación es complicada y muy compleja, y esto es como en todo, a mí no me gusta hablar de la estadística, pero digo, cuando vos tenés una enfermedad que dice, mirá, uno de cada un millón padece esa enfermedad, y te toca a vos, vos sos el 100%. Entonces, esa situación, al productor que tiene sequía, a él le afectó, y es el 100% de, no sé, de un 30% de afectación en el país, de un 40% de afectación en el país. Bueno, para él es el 100%, y lo que está preocupado es cómo sigue, cómo sigue mirando para adelante. Hoy me encontraba a un contratista y decía, este año retrocedo 3 años. Bueno, dentro de todo, retrocede 3 años, pero tenés espalda. Otros probablemente no puedan ni siquiera seguir. Entonces, en eso es donde nosotros estamos trabajando. Concijiste en el diagnóstico. Digo, vos venís del palo de Federación Agraria y de reclamar una agricultura con agricultores. Digo, tu bandera histórica. Exacto. Compatibiliza, digo, esa bandera histórica con... Digo, esto va a ser un desafío. Hay muchos pequeños productores que se la van a ver jugada cuando cosechen y sean de los que les tocó a ellos. Digo, coincidece en que hay que socorrerlos de algún modo especial. ¿Crees que lo están haciendo? Que hay que discutirlo cuando venga el tembladera, la mitad de año. Mira, ahora nosotros tenemos que encarar dentro de un poco tiempo ya la siembra de la fina, si son las condiciones de lluvia. Pero estamos trabajando. Yo hoy, por ejemplo, vine con un grupo de miembros de una empresa de La Rioja que produce, que fabrica equipos de riego. Para que conozcan la zona, para que vean la posibilidad de poner esos equipos de riego que son subterráneos, que son por goteo, acá en fracciones pequeñas, porque acá no todo en esta región, no todos los campos soportan pivote, porque tienen un monte al medio, porque son fracciones chicas. Porque no hay agua abajo. Sí, pero en la región hay agua. Lo que no hay por ahí es, no soportan un pivote, tenían que poner otro sistema. Bueno, lo trajimos para que conozcan, para que trabajen en esto. Y después se dan la legibilidad del beneficiario de las políticas que tienen que hacer. Yo escucho, todavía decía, hay que darle a todo el mundo. No es verdad, no podemos darle a todo el mundo porque sería una responsabilidad del funcionario que firme eso. Es decir, una responsabilidad. Vos tenés que darle a quien realmente lo necesita. Para esto hizo un sistema de ley de emergencia. Hoy hablé con el ministro de Corrientes. Tenemos que unificar el certificado. Los certificados de emergencia, cada provincia tiene el suyo. Y se le complica al momento de leerlo a organismos que tienen que dar los beneficios como la AFIP o el Banco Nación, porque no son todos iguales. Tratemos de armar un... Un certificado común. Claro, una reunión del Fondo Federal, del Consejo Federal de Agropecuarios. Están todos los ministros y hagamos un certificado común, digital, que sea rápido y que todo el mundo llegue con ese certificado. Y el funcionario que te recibe en el Banco Nación o en la AFIP entienda. También hay que llevar todo esto al territorio. La AFIP tiene un grupo de difusores, de tensionistas para llevar de cómo hacer los papeles y cuáles son los beneficios que tienen. ¿Entonces por qué tus viejos compañeros Ruta, que ahora están haciendo gremialismo en Federación Agraria, más allá de las diferencias, fueron compañeros Ruta tuyos, dicen que la ayuda no llega? ¿Son estos ruidos? Yo creo que tendrán alguna razón para decirlo. Yo digo no, me imagino. De todo modo, lo que nosotros hemos ofrecido y anunciado, que son todo lo que está en la ley de emergencia, que son lo que pidió la mesa de enlace cuando se hizo la presentación en el INTA Castelar, que es no pagar los anticipos de ganancias, que es no pagar las ventas forzosas de Hacienda, no computarla para ganancias, prórrogas de impuestos y diferimiento, todo eso está dentro de la ley de emergencia y eso lo está aplicando la AFIP. ¿Falta aceitar mecanismos ahí? La AFIP está dispuesta, y aprovecho esta entrevista para que quienes tengan dificultades de estas situaciones, nos avisen y tengan un equipo de AFIP en su barrio, en su distrito, junten productores para que esto se difunda, los beneficios están. A veces el problema es que muchos de los que hemos participado de entidades, por ejemplo, antes nosotros no solamente íbamos a la crítica, sino también nos veníamos con la solución y éramos quienes difundíamos esas soluciones. Nos ocupábamos de que le llegue al productor esas soluciones. Por ejemplo, el productor que recibió subsidios para la siembra de maíz y de soja para la semilla y el fertilizante, hay muchos que no se enteraron. Dicen, ¿y eso dónde salió? Dicen, ¿cómo no me informé yo? Y bueno, cuesta... ¿Vale a decir que hace falta un rivalismo más operativo, más...? No, no me voy a meter en hacer, ya fue mío una etapa cumplida, pero yo creo que todas las entidades, cuando yo estaba en Federación Agraria lo hacíamos, informar al productor, no solamente de los perjuicios, sino de los beneficios. Entonces, y eso, digo, está bueno, traer el reclamo del productor, transformarlo en propuesta y llevarlo. Eso es lo que se hace. Ahora, cuando vos obtenés una devolución por parte de la autoridad, también tenés que decir lo que obtuviste. No alcanza cuando decís, no alcanza. Vos tenés que decir, hay esto. Bueno, a algunos les servirá. El no alcanza, no sé, es lo que está en la ley de emergencia. Y lo que viene es, sí, porque hoy no tenemos actividad agrícola, hoy no se está, en algunos campos están cosechando, digamos, maíz, o picándolo, pero hoy no tenemos una actividad de siembra. Entonces, bueno, estamos trabajando para la siembra de la fina, trabajando para la siembra de la gruesa, unificando oferentes de crédito, oferentes de servicio, para tratar de armar cuestiones que le sirvan al productor, que el productor pueda continuar en su producción y que esto no signifique tener que irse o tener que alquilar el campo. Eso es lo que pretendemos. Cuando vos eras dirigente agropecuario, eras, a diferencia de muchos que eran dogmáticos, decías, no, las retenciones son una política de herramienta agropecuaria. Las uso o no las uso según se necesite. ¿No se necesita discutir la alta presión de retenciones en este momento con productores que están, digamos, cubriendo los costos, o menos, o por debajo de los costos? Mira, yo no sé si es el momento este hoy, yo no manejo la macro de los números, digo, mi contacto es cuerpo a cuerpo y por ahí yo creo que hay mayores beneficios, por ejemplo, este tipo, cuando nosotros hacemos este tipo de programa, de impulso lácteo, el programa de ahora de los terneros para los filos, donde le vamos a bonificar hasta 100 terneros 40% de su hotelería, para que el productor que no tiene campo lo pueda llevar al filo. Y que también, ojo, tiene otra pata, que es que haya carne, porque si no, se mandan a faena muy chico, hay muchos problemas. Entonces, la idea es que el productor que no tiene campo pueda llevarlo al filo, el Estado le va a subvencionar el 40% de esa hotelería, y luego vamos a la situación de la venta, que esa es otra historia. Ahora, hay un montón de programas que por ahí son mucho más positivos que bajar las retenciones, porque va a haber productores que no van a tener nada que vender, va a haber productores que por más que le pongan la retención en cero, no van a poder pagar la quilo de campo. Y hoy el Banco de Nación unificó los créditos a tasa original, porque antes, ¿qué hacía? Unificaba todos los créditos que tenía una persona que trabajaba en emergencia y te lo refinanciaba a tasa de cartera general, hoy como un 70, 80%. La mayor parte de la cartera agropecuaria del Banco de Nación tiene créditos a menos del 48%. Entonces, se van a refinanciar los créditos a esa cartera. Y van a tener crédito nuevo para el siembro también. Las retenciones entonces las discutimos con más a presidente. Dale, no sé. No, no, lo de más a presidente no sé. Casi lo pisás el cuadrito. No, 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 no sé. No, me están detrayendo porque están llamando. Pero bueno, un gusto grande, Matías. Gracias. Saludos a todos.